Este Cisen Reyes de 25 años y junto a su papá llegó a una cita con los otros en la ciudad de Santa Ana, California, sin saber que una gran sorpresa le cambiaría su vida. A pesar de sus discapacidades, su pasión por la vida lo llevó a estudiar comunicaciones y también quiere ser traductor. El tener un micrófono en la mano es una responsabilidad enorme, porque no solamente comunicas a la gente, sino eres un vocero. De su vida, de sus historias y eso es lo que patina. Sus temas favoritos son ayudar a la comunidad, particularmente los inmigrantes, y utiliza la plataforma de las redes sociales y en colaboración a distancia con su amigo el locutor, Edipio Linsotelo, logran tenderle la mano a quienes más lo necesitan. ¿Qué tú me hiciste el favor de prestarme tus micrófonos? Esta relación es virtual, pero de corazón a corazón para Isen Piolín es su mentor. Perseguir una cadera en general, en comunicaciones o en general para una persona con discapacidad es un poco complicado, porque a veces no se cuentan, no se tienen las ayudas necesarias. Isen tiene toda la capacidad de aprender y estudiar cualquier carrera, pero necesita un acompañante que lo guíe por el campus universitario. Máticamente de la prepa ya se acaba esa ayuda. Y si hay las agencias, como ahorita, sí las tengo, pero como le digo, es nada más dos días a la semana. Al presente, Isen lo ha estado estudiando por falta de un chaperonio. Piolín escuchó que andaba triste y no lo pensó dos veces para viajar a California para sorprenderlo. ¿La comiste, Pocuchón? Qué gusto, la verdad que tenía muchas ganas de que nos viéramos, pero sí que por tus compromisos, por todo lo que has andado ocupado, así que bueno, ya será para la otra. Pero aquí estamos, Pocuchón. Me da mucho gusto verte otra vez y ya te quedas en este abrazo fuerte, fuerte, fuerte campeón. Lo que yo admiro es que él nunca me pide nada, nunca, o sea, no pide nada. No más que yo me entere que él necesita, pues, encontrar, ¿verdad?, esa persona que le pueda ayudar para obtener su certificado, para ser un traductor profesional. Entonces, yo me comprometo a hacerlo. Al corazón de Isen ha vuelto la esperanza de comenzar a lograr sus metas. O sea, lo digo con toda la humildad, yo sé el nivel de alcance que tiene, yo sé lo que es capaz de hacer, pero yo dije, yo no necesito nada, o sea, yo lo único, lo único que quería, y de hecho ayer nos comunicamos para eso, para ver la posibilidad de ayudar a otra persona, porque dije, o sea, hay que seguirle tanto al costado. Gracias. 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 Gracias.